Tenemos información de última hora, lamentablemente se reportan hechos de violencia, un ataque armado que se ha registrado en jurisdicción de San Pedro Ayampuc Lubianca ha dejado a cuatro personas heridas y ya se reporta también que los elementos de socorro llegaron al lugar. Llegaron al lugar y trasladaron a los heridos hacia un centro asistencial, específicamente el Hospital General San Juan de Dios y tenemos todos los detalles ahora con Carla Mejía. Adelante Carla con tu reporte. Así es, justo en estos momentos se acercan las ambulancias que vienen de la vía de San Pedro Ayampuc. Según la información que tenemos en estos momentos es que se originó un ataque armado en las vías y justo son cuatro personas las heridas. Observamos ahorita cómo en esta ambulancia van trasladando a una mujer, van los dos socorristas, viene la otra ambulancia donde están sacando el otro cuerpo a la otra persona. Es otra mujer también que se observa que tiene una herida en el pie. Ella va con los ojos cerrados, no sabemos si está consciente o inconsciente y trasladan a la otra mujer. Serían tres mujeres las trasladadas en este momento e ingresadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. El cuarto paciente es un menor de edad según la información que nosotros teníamos. Estamos acá con el oficial Óscar Sánchez para que nos dé detalles al respecto oficial. Esto ocurre en las vías cerca de San Pedro Ayampuc, un área donde hemos visto varias situaciones similares. Datos hasta el momento que ahorita ustedes están verificando. Y se nos informa de un ataque armado en vías de San Pedro Ayampuc, donde se destacan, como ustedes podrán observar, tres ambulancias. Donde encuentran a varias personas heridas de arma de fuego, entre ellas un menor de cinco años, el cual fue trasladado en otra ambulancia hacia la emergencia de pediatría. Siempre el San Juan de Dios en estos momentos han ingresado al área de adultos, tres personas, dos mujeres. Es lo que logramos observar. Estamos a la espera de los datos correspondientes. Debido a la información tienen varias heridas en las extremidades inferiores, por lo que los paramédicos estabilizaron a estas personas. Y se les están entregando a los galenos de este nosocomio para que ellos puedan dictaminar cuáles de las heridas han sido las que más han afectado a estas personas. Perfecto, oficial. Vamos a verificar si tienen algún dato sobre estas personas, alguna identificación. Mientras observamos cómo las ambulancias que estaban llegando acá al hospital trasladaron de la forma más inmediata. Costó un poco debido a que el traslado desde allá para este lugar, primero por la situación de la llovizna y segundo también por la situación del tránsito. Era un poco complicado al momento de trasladar a las personas que venían. Tenemos información que al menor de edad se había dicho que era una niña, después que un niño. Esos datos se están verificando ahorita y estamos viendo también la atención inmediata que dieron. La atención inmediata que van a tener que llegar a venir después de este hecho armado, pero se está analizando ya por parte de los médicos qué es lo que van a hacer con estas personas. La mamá del niño es la que trasladaron, una de las mujeres que estaban ingresando a la emergencia es la mamá del menor, según los datos que estamos recabando hasta el momento. Vamos a ver si tienen más información de quiénes podrían ser estas personas. Observamos también que al momento de hacer el traslado en la ambulancia tenían personas. ¿Tienen algún dato, otro dato oficial, nombres o algo más? Se nos informa por parte de los paramédicos que han atendido esta emergencia, que son dos mujeres, un hombre y el niño. El niño iba con su mamá, según indicaban, estaban cerca de una venta de pan cuando fueron atacados. Entonces el niño resultó herido, la mamá también. Ella se encuentra en el área de adultos, el niño en el área de pediatría. Estamos a la espera de que las personas nos puedan proporcionar sus datos generales para poder dar con la identidad de todos. ¿Qué tan graves están oficiales? Pues al momento, según la información de nuestros paramédicos, están estables. Las heridas son en las piernas, en los brazos, hay alguna que tiene en el abdomen, pero no es de consideración grave. Ya los médicos, es el doctor encargado del área de emergencia, ha salido a informarnos de que ya están siendo atendidos por ellos y que los van a terminar de estabilizar luego de la labor de bomberos voluntarios. Perfecto. Agradezco su información oficial. Ya escucharon ustedes. Había una mujer que estaba con un niño comprando pan cuando empezó esta balacera y desafortunado que los dos resultan heridos. Ya están siendo atendidos ambos. Este es el lado de la emergencia de adultos y del otro lado es donde venía el niño. Lo habían ingresado o tratado de ingresar a través de un carro particular, pero ya después los bomberos hicieron el encuentro para poder trasladarlo aquí al hospital. Aquí están trabajando ya en la emergencia los especialistas, tanto médicos como enfermeras, para poder asistirlos y salvarlos. Voy de regreso al estudio. Carla Mejía, muchísimas gracias por todos los detalles de esta información. Una situación lamentable donde varias personas resultan heridas. Jensi, como lo mencionaba también Carla Mejía, una pareja, una mamá junto a su hijo que se encontraban comprando. Imagínese usted cuando sucedió este ataque armado y que lamentablemente recibieron varios disparos y ahora se encuentran en manos de los galenos para que puedan curar sus heridas. Así es, Elubianca. Tenemos en pantalla imágenes del lugar donde se registró este ataque armado. Jurisdicción de San Pedro Ayampuc. Se puede observar al fondo una patrulla de la Policía Nacional Civil, una motocicleta. Hay varios autobuses conocidos como las San Pedranas por parte de vecinos del lugar que estaban circulando y algunos estacionados en el sector al momento del ataque armado. Obviamente varios vecinos alarmados al observar esta escena. Dieron aviso a la autoridad correspondiente para...